Bueno, mañana se somete a consideración del pleno del Congreso, del presupuesto de egresos del Ejecutivo para el Ejercicio Fiscal 2013 y efectivamente comisiones se han estado analizando y revisando las propuestas de las diferentes dependencias y pues la finalidad es precisamente apoyar a aquellos sectores más sensibles del Estado que requieren mayor apoyo, como lo hemos comentado en las reuniones informativas, en las reuniones de ampliación de información que tuvimos con los secretarios de Estado en las pasadas semanas y precisamente a consecuencia de esas reuniones estamos ahí proponiendo apoyar a sectores como salud, como educación, principalmente en el mantenimiento de la infraestructura ya instalada. ¿Tendrá recursos para estos rubros? ¿A pesar de que son los que mayor recursos están destinando valga la reunión al sector del gobierno del Estado? Pues son precisamente para atender rubros muy sentidos como es el caso de los medicamentos en los hospitales para el mantenimiento de las escuelas, ustedes bien saben que muchas veces el presupuesto no alcanza para la reparación de los baños, para la reparación de los salones y eso para el mantenimiento de la infraestructura ya instalada. ¿Y esto fue propuesta de los secretarios? ¿Fue petición entre ustedes? Bueno, en el consenso del trabajo en el seno de las comisiones unidas de puntos constitucionales de control presupuestal y contable y de hacienda pública y finanzas, pues se dieron cuenta y obviamente que también por la exposición que nos hicieron el favor de hacernos los secretarios pues se identificó esos rubros sensibles que la ciudadanía ha manifestado que hace falta mayor atención.